Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal. Estoy grabando por la mañana, hoy es jueves, he llegado a casa y bueno, tengo unos minutos libres y pensé en grabaros el vídeo de productos terminados de la segunda quincena de este mes de septiembre. Os quiero enseñar productos que retiro porque han caducado. El otro día hice limpieza en las reposiciones que tengo de cosmética, de productos para el cuerpo, rostro y demás y hay algunos que hay que retirar porque se han caducado y os los voy a enseñar en este vídeo. Y también cositas que se han terminado a partir del 15 de septiembre. Y nada, por aquí tengo la bolsa, así que vamos con ello. Voy a sacar así sin ningún orden y como os digo, voy a empezar con los productos que se han caducado. Haciendo yo limpieza en esa caja con un montón de productos que tengo debajo de la cama, pues vi que este producto de aquí de agrado para ondas surferas, pues también se ha caducado y es que además ha cambiado también el color, no sé si lo veis que está así como azul pero blanquecino. Antes no era así. Es un producto que bueno, que este sí lo he utilizado un poquito, muy muy poquito. Acabado natural con sal de mar, efectivamente deja ese acabado en el cabello como si te hubieses bañado en el mar. Yo pues, qué os voy a decir, no lo he utilizado porque yo no busco ese efecto, no me gusta. Entonces no lo volvería a comprar. Sí que da ese efecto, por si os gusta, sí que da ese efecto. Y bueno, ha caducado en noviembre del 2022, así que lo tengo que tirar. Sí, es dinero tirado, ¿no? Pero qué se le va a hacer. Luego, otros productos que me da mucha pena que los tire así sin empezar, son estos dos de aquí. Son dos productos que me envió Roberta en un intercambio de productos que hice con ella. Y bueno, son unas cremas corporales en formato gelatina. Y las quería usar ahora, pero me di cuenta que han caducado este verano, en junio. Y también he visto que su consistencia es un poco rara. Esta sí que la veo yo bien, ¿veis? Que es como una gelatina. Esta sí que la veo yo bien, pero el olor es un poco sintético. Y luego esta otra, esta es de vainilla, creo. Ay, esta no la puedo abrir. Esta, esta es como un poco más dura. Veo que se ha empezado a derretir quizá por el calor. Esta sí que tiene como puntitos, no sé si se puede ver. Tiene como puntitos, entonces claro. Esta no es, esta es como yogur. Esta, esta sí que... ¡Hala! Ya me he manchado en la nariz. No sé, no sé. El caso es que es como una manteca, esta es más aceitosa. Yo creo que esta es formato gel y esta es formato manteca. Me da pena, me da pena que se me hayan estropeado. También es que tenían el celo este y no he podido ver yo la fecha de caducidad hasta ahora, ¿no? Que las quería sacar para utilizarlas. Y cuando he quitado el celo, pues he visto que habían caducado. Esta, por ejemplo, ha caducado en abril. Y esta otra que os estoy enseñando, que es de caramelo, ha caducado en junio. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No me queda otra que tirarlas porque han caducado. Pero me da muchísima pena. Sí que es verdad que Roberta me envió dos exfoliantes de esta marca. Y los exfoliantes, uno ya lo he gastado y me encantó. Lo visteis en un vídeo de productos terminados. Y el otro exfoliante lo tengo ahora en las últimas en el baño. Y eso sí que los he podido aprovechar y me han encantado. Pero las cremas corporales, como yo no soy muy de echarme cremas en el cuerpo, pues se han ido quedando allí en el cajón hasta ahora. Que cuando retiré el celo vi que habían caducado. Ya me he lavado las manos. Vamos a continuar. Por cierto, me brilla la cara un montón. Me estoy viendo aquí en los espejos que tengo y tal cual veis mi piel, así es como me brilla. No sé por qué. Creo que los polvos que he utilizado pues que no matifican mucho porque mirad como brillo, como una bombilla. En fin, también voy a tirar estos dos productos de aquí, de la marca Giselle Denisse. Son protectores para el cabello, protección solar para el cabello. Esta pues no la he utilizado mucho, como veis está por aquí. Y luego este After Sun también para el cabello, yo creo que este no lo he usado. Son productos que abrí como hace dos o tres veranos y están más que caducados. Yo no suelo utilizar este tipo de producto para el cabello, porque yo el cabello en la piscina o en la playa, pues me lo recojo en un moño. Entonces, esto lleva mucho tiempo abierto y seguro que ha caducado. No los he comprado yo, así de forma individual, sino que me han venido en un lote de regalo con una suscripción a una revista. Así que no os puedo decir si me ha gustado o no me ha gustado, porque no suelo utilizar este tipo de producto. Pero los he tenido y ahora ya me tengo que despedir de ellos. Otro producto que retiro es este de aquí. A ver, os lo enseño así. Es de la marca Elifexir. Elifexir es un producto reductor y ultra intensivo. También me vino con una suscripción a una revista y como veis sí lo he utilizado. Es un producto anticelulítico. Veo por aquí que esto también ha caducado. No sé exactamente cuándo ha caducado, pero ha caducado. ¿Qué os voy a decir yo de estos productos así en aceite, en crema, los anticelulíticos en general? A mí no me funciona ninguno. Y mirad que he probado de marcas buenas, de marcas de farmacia, de marcas muy caras, marcas de alta gama. Y a mí no me funcionan. Este como veis lo he utilizado. Sí que hidrataba la piel como cualquier aceite, pero en cuanto a la reducción de la grasa, de la celulitis, pues no. Además aquí dice que aporta resultados rápidos, visibles y ultra intensos en 7 días. No, es totalmente mentira. Y tengo esta opinión, como os digo, de todos los productos quema grasas o anticelulíticos. No volveré a repetir, no volveré a suscribirme a ninguna revista que regale este tipo de lote de productos. Y bueno, que esto es un no rotundo. Y ahora vamos con algunos productos que se han terminado este mes. En primer lugar, tengo por aquí dos geles. Estos geles son de Oriflame, de la gama Essentials. Tengo este amarillo de vitamina E y manteca de karité. Y este otro que es con vitamina E y vitamina B3. Estos dos geles me parece que los compré en Vinted. Y este de aquí me ha encantado. Este es de Vinted y este lo compré en un pedido a Oriflame, ahora que lo recuerdo. Este me ha encantado. Huele genial, el del tapón rosita. Este no tiene un olor tan rico como el del tapón rosita, pero hacen la misma espuma. Limpian súper, súper bien. Así que os los recomiendo si los veis. Saco por aquí dos fragancias para la casa de la marca Pratly. Esta marca Pratly tiene un montón de fragancias de todo lo que queráis. De muchísimas flores, de plantas. Estas en concreto, tengo por aquí esta, que es la de algodón. Y esta otra que no sé exactamente qué flor es esta. No sé, no me acuerdo ahora mismo. Dejadmelo en comentarios cómo se llama esta flor. Este sinceramente no me ha gustado tanto. Pero este otro que es de algodón, este sí. De hecho este lo tengo ahora mismo en el baño y este lo tengo en el salón. No se han terminado del todo, pero están por la mitad. ¿Y qué quiero deciros de esta marca de Pratly? Pues que está bastante bien. El precio es muy económico. Yo los he comprado en Mirabia por unos 2,20 euros. Un 80 incluso. Y bueno, que calidad-precio está bastante bien. No os penséis que esto dure muchísimo y que huela a la casa. No, pero para habitaciones, dormitorios y tal, está bastante bien. Se nota el olor. Así que es posible que en un futuro me veáis repetir con esta marca. Otro ambientador que tengo es este de Zara Home, agua bergamota. Este me ha gustado, pero no tanto como otros de Zara Home. El olor de los ambientadores de Zara Home suele ser muy fuerte y se suele notar hasta en el salón, en mi salón, que es bastante grandecito. Pero este en concreto no ha durado tanto y no lo he sentido tanto. No volvería a repetir con este de agua bergamota. Tampoco creo que lo tengan en Zara Home ahora. Pero sí que me voy a quedar con el frasquito. Sí que me voy a quedar porque me gusta muchísimo. Y lo que hago es, por ejemplo, los de Prady. Pues los ambientadores de Prady los pongo en estos frasquitos que son más elegantes y más bonitos. Y este pues me voy a quedar el frasquito. Productos para el pelo. Pero he gastado este shampoo de aquí, de la marca Aquitania. Es un shampoo que me vino con una revista. Aquitania es una marca orgánica, natural. Tiene ingredientes de origen natural en un 91%, concretamente este shampoo. Es un shampoo para cuero o cabelludo sensible. Y es aquel que deja el pelo chirriando. Que te lo deja súper limpio, súper, súper limpio. Me ha gustado. Sinceramente me ha gustado mucho. La política de esta empresa me gusta mucho. Sinceramente no voy a ir ahora a reponerlo. No voy a ir a por el tamaño grande. Pero si en un futuro lo vuelvo a ver, pues sí que compraría la revista. Ahora mismo estoy usando un tamaño así pequeñito también de una revista. Porque quiero utilizar pues estos tamaños pequeños. Otro producto para el pelo es esta mascarilla de la marca Novex. Esta concretamente me vino con una cajita de Body Box. Y cuando he hecho orden en la caja de reposiciones que tengo debajo de la cama, pues me lo he encontrado así, medio seco. Y como medio gastado. ¿Qué pasa? Pues que yo veo que este producto no vino precintado. Y que la tapa pues tampoco es muy buena. Entonces se ha secado. Se ha secado y yo lo voy a retirar. Me da penita. Como todos los productos que habéis visto que he tenido que retirar bien porque se han caducado, bien porque se han puesto malos. Me da penita. Pero ¿qué voy a hacer? No me voy a poner esto en el pelo. Otro producto es esta cajita de un jabón para las manos de la marca Luxia o Luxia. Me ha gustado mucho. Hace mucha espuma. Limpia muy bien. El olor rico. Y nada. Un jabón de manos así de frutitas. Paso a hablaros ahora de unos productos que se han terminado hace nada. En primer lugar, este serum de aquí de la marca Freshly. Es el serum Acelaic Radiance Face. Es el típico serum de ácido acelaico para las pieles con imperfecciones, pieles con granitos. Me ha gustado. Me ha gustado. Lo he terminado. Como veis, incluso he lavado el recipiente porque puedo comprar el refill si quiero volver a utilizarlo. Caducaba en noviembre del 2024. Es un serum en formato crema, pero muy líquida. La crema es súper líquida y se absorbe enseguida en la piel. No hidrata. Una vez que se absorbe hay que aplicar una crema enseguida. Y sí que me ha gustado. Creo que volvería a repetir con él, pero en un futuro. No a corto plazo, en un futuro lejano, porque tengo muchísimos serums por utilizar. Pero sí que me ha gustado. Como veis, yo tengo poritos dilatados. Dios, cómo me brilla la piel, eh. Tengo poritos dilatados. Tengo mis imperfecciones. Algún puntito negro, típico de una piel mixta. O grasa, mejor dicho, como la mía. Y no he tenido ningún granito utilizando este producto. No he tenido ningún granito de estos así rosita rojo que suele doler y tal. No he tenido. No he tenido. Así que, bueno, yo digo que sí que me ha funcionado. Otro producto, que este lo habéis visto en la rutina de mañana o de noche. Que están los vídeos en el canal. Y os enseñé este producto al igual que el de Freshly en las rutinas. Este producto es una brumita de Omorovizka. Es la bruma de la reina de Hungría. Mirad. El recipiente me gusta mucho. Es de vidrio. Queda muy, muy poquito. Lo voy a terminar entre hoy y mañana. Yo utilizo este producto como tónico o incluso como brumita para aplicar después de la rutina. Cuando me hago toda la rutina, aplico todas mis cremas y todo. Como paso final, aplico esto para refrescar. Lo aplico también ahora porque me gusta y porque la bruma es muy, muy fina. ¿Qué os cuento sobre este producto? ¿Repetiría? No. No repetiría porque es extremadamente caro. Creo que está por alrededor de los 50 euros. Y no tiene tratamiento. No hace algo así wow a la piel. Simplemente hidrata, refresca y poco más. Y poco más. Queda ahí muy poquito, ya os digo. Y bueno, me ha gustado pero no lo volvería a comprar. Y por último, os enseño también esta crema que he utilizado todo verano. Todo verano es una crema que me enviaron desde YesStyle de la marca Once Village Factory. Ya os la he enseñado varias veces y es una crema hidratante. Una crema que todavía me queda algo ahí, como podéis ver. Pero yo calculo que en unos días se va a terminar. Entonces aprovecho para sacarla en este vídeo. Ultra Facial Cream. Es una crema hidratante muy ligera. Es como, como os digo. Es una crema gel muy parecida a la Aqua Bomb de Belief. Muy, muy parecida. Me caduca en el 2025. Qué bien, la voy a terminar antes. Me gusta, me gusta bastante. Tiene una crema rica en vitamina C, en vitamina E. Es muy buena crema. Lo único que en cierto momento te puedes llegar a aburrir. Porque tiene mucha cantidad. Tiene 50 mililitros. Pero ya os digo que es muy buena. No tiene fragancia. Es muy hidratante. Es cosmética coreana. Y yo os la recomiendo. Último producto. Y es maquillaje. He terminado este corrector en el tono Peach de Technique. Sí. Este corrector se ha terminado súper rápido. Lo llevé de vacaciones en Rumanía. Lo utilicé como base de maquillaje para diario. Tiene este tipo de aplicador. Yo lo utilizo, ya os digo, como base de maquillaje. Es muy ligero, pero a la vez tiene mucha cobertura. Tengo reposición. Me gusta muchísimo. Es muy económico. Y os lo recomiendo. Esto ha sido todo, chicos y chicas. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya resultado entretenido, al menos. Y que si habéis terminado algún producto de los que yo os he sacado en este vídeo, que me dejéis vuestra opinión abajo en comentarios. Que si os gusta este canal y os he caído bien, suscribiros. Activéis la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subo vídeo. Y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!